Aquí hay competición, ya hemos dejado atrás la exhibición y queremos hacer un sorteo limpio estos dos peque-manejadores que tenemos aquí, Yeray. En orden quién contra quién va a tirar la semifinal, el primero que sale tira del rastro de arriba, el segundo desde abajo y así sucesivamente. A ver Yeray, coge, Oliden, haz el testigo inquisidor. A notar, primero, José Carlos Fernández del Tejo, el Valle de Valdalia, Cantabria. Un fuerte aplauso para esta hermosa pareja de Tudacos, el Piquero y el Marillo. Un fuerte aplauso. Lucía nos recomienda el segundo esta vez. Que no es otro que la pareja de Iñaki, Oliden, desde lo más profundo de Nipuzgua. Un fuerte aplauso para esa... Chato y Chiquito, una familia nueva en Llanera, pero una familia con prestigio, una familia con tesor, una familia de verdaderos carreteros. Los hermanos Izaquí Real, un fuerte aplauso para esta fuerte pareja. Recuerda mi cuerpo, necesita el tuyo, yo quiero más fero, yo quiero más fero, yo quiero más fero, yo quiero más fero. Y que la verdad que el mi cuerpo necesita el tuyo, yo quiero más fero. ¡Vamos a empezar esta gran prueba! Y ya van a tirar durante 10 minutos con el mismo peso que los carreteros de ayer, porque lo que queremos es respetar el bienestar animal, dar espectáculos, que den vueltas y que gane el mejor. No nos importa quién va a ganar, sino lo que nosotros podemos disfrutar en Llanera. Y desde aquí es complicado organizar un arrastre de bueyes con estas parejas. Y desde Llanera, desde lo más profundo de la Feria de San Isidro, queremos agradecer a Don Iñaki Oliden, su predisposición y ayuda de forma altruista con nosotros. ¡Un fuerte aplauso para este famoso carretero de la profunda Gipuzkoa! Va un conductor y un arreador detrás, no pueden tocar los bueyes, no pueden tocar los bueyes, solo arrear. Muchas gracias a todos por aceptar las condiciones que les ha impuesto Llanera. ¡Un fuerte aplauso antes de empezar! ¡Un fuerte aplauso antes de empezar! ¡Un fuerte aplauso antes de empezar! Es el arrastre de nuestros carreteros. Estos trabajan con estrategia y son conscientes que el arrastre se gana al final. ¡Vamos! ¡A words! ¡Nosettos podemos tocar con la mano! ¡Suscríbete! 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 ¡30 segundos! 2, 1, 0, pasa la final la pareja de Iñaki Olide. Vemos dos parejas, hermosas parejas de bueyes alistanos sanabreses, una raza autóctona de la provincia de León y también de la zona de Portugal, muy codiciados cuando la atracción mecánica era con la que comían y trabajaban nuestros antepasados, y ahora casi su uso está reducido a algo de producción cárnica y a cuatro enamorados de los bueyes de este tipo, que son los mejores, son los que más abundan en las grandes competiciones en el País Vasco y en todo el norte de España. La pareja de Vicente, conducida por un carretero de prestigio, Asier y como arreador, un joven de Iñaki Olide también. De adelante, dos hermanos, con solera, con carra, bienvenidos a Llanera. Un fuerte aplauso para los hermanos Itaguirre. 2, 1, 0, ya. 3, 2, 0, ya. Fueveogras, chame la leyenda. ¡Lueve, oh! Tu correto, tu correto, tu correto... ¡Suscríbete! 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 Chetri va vuelta para los dos ¡Venga! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Menos de un minuto resta! ¡Venga! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Un fuerte aplauso! ¡Igualdad máxima! ¡Tenemos que medir! ¡Un fuerte aplauso! ¡Venga! 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 intentamos hacer a las parejas de los bueyes con respeto y de coro respecto al medio rural. Mario, el micrófono es tuyo. Gracias por lo bien que me tratáis siempre aquí. Para mí estar aquí es un punto donde me encuentro con amigos de todo el norte, también de la ciudad ibérica. Para mí es muy importante ver cómo el esfuerzo que realizan Gerardo y Eliseo, cómo cada año les va dando sus frutos y ver la gran feria que han montado aquí. Así que os pido un aplauso para Eliseo y Gerardo y toda la gente que le ayuda a montar todo esto. Muchas gracias por lo bien que nos tratáis, a mí y a todos los compañeros. Muchas gracias Mario. Palabras de gran valor para nosotros y seguimos. Vamos a ir enganchando a Sier, al mando, el pequeño de los Oliden, atrás. Un fuerte aplauso para ellos. De abajo, cómo no. Otro Oliden y el padre Oliden atrás. Menuda genética en cuanto a parejas. Hermosa pareja de alistar los alabreses. A ver qué espectáculo. Un fuerte aplauso para la pareja de Guipúzpa también. Tres, dos, uno, cero. ¡Grocha! 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 Igualdad máxima otra vez, señores. Un auténtico espectáculo de manejo, de adiestramiento y de profesionalidad por parte de los carreteros. ¡Un fuerte aplauso para las dos parejas! ¡Un fuerte aplauso para las dos parejas! Después tendremos la ceremonia de entrega de premios a las tres parejas mejor clasificadas que intentaremos que sea un homenaje a estos grandes carreteros cántabros y vascos. ¡Un fuerte aplauso! ¡Uno! ¡Igualdad máxima! Muchas gracias a todos, muchas gracias al público en general, a los carreteros en particular. Muchas gracias José Carlos, muchas gracias tu hijo por ese manejo de esta excelente pareja de Tudancos. Otro año será, que estás acostumbrado a ganar. En tercer lugar, bueno, estos chicos que tenemos devoción por ellos porque son nuevos en Llanera, queremos que se vayan con un buen recuerdo. Dos espectaculares trabajadores infatigables, los hermanos Itaguirre. Y así entrega el premio don Guillermo Martínez, concejal de la Comisión de Agricultura del Ayuntamiento de Llanera y doña Susana García, concejala también del Ayuntamiento de Llanera. ¡Un fuerte aplauso para esta hermosa pareja! ¡Vicente, propietario de la segunda, puede entrar y cómo no! ¡Un aplauso para Ainhoa, que también es de gran ayuda en este gran ayuntamiento! En segundo lugar, la pareja, como hemos dicho, propiedad de Vicente, de Prellezo, Cantabria, manejada por Asiel y como arreador, el pequeño de los Olides. Hace entrega don Fernando Prentes, director general de Montes, y doña Mónica Muñoz, concejala de la Comisión de Agricultura del Ayuntamiento de Llanera. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para esta pareja de Alistano Sanabrese! ¡Hace entrega don Gerardo Sáenz Pérez, alcalde de Llanera, y doña Celia Fernández, vicepresidenta de la Junta General del Principado! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!